Bienvenido a Talentuso, vamos a editar ahora un tono de flauta para obtener pues más o menos este sonido andino para ello, mira, nos vamos a ir entonces al banco H que es donde están las flautas y vamos a elegir la flauta que se encuentra en el número 39 que es la flauta de pano, número 1 ya que estamos ahí, nos vamos a ir al botón de editor de tono que es donde vamos a ir haciendo los cambios y las configuraciones el tiempo de ataque lo vamos a dejar como se encuentra lo mismo que el tiempo de liberación sin embargo, mira, en el corte de frecuencia lo bajé un poquito este era el sonido sin el corte de frecuencia y yo lo bajé un poquito, lo puse en 33 esto lo que hace es que en lugar de tener tanta brillante es como que le da un poquito más de cuerpo al sonido al menos eso me pareció a mí luego nos vamos y donde tenemos la vibración mira, yo lo alteré un poquito le subí solamente un poquito entre 5 y 6 esto que tenemos aquí es la vibración la rapidez y luego me fui a la parte del retraso a esta parte de aquí también no le di mucho retraso a la vibración pues puedes notar esa vibración que nos da este vibrato este vibrato de los alientos entonces básicamente el chiste de este tono de usuario se encuentra aquí en la vibración el tipo de onda es sinusidal es decir, que hace esto la profundidad se la di en 6 el radio en 20 es decir, sí que fuera un poquito rápido la vibración y el retraso no tanto en 10 entonces ahí está presente la vibración el volumen y la sensibilidad al toque los dejé tal cual en el envío de coro le puse un poquitito nada más 20 para que siga sonando natural y aunque quise aplicar algún efecto de sonido en los DSP me pareció que quedaba mejor de esta manera entonces ya que realizamos estos cambios para guardarlo lo único que tenemos que hacer es decir que vamos a salir y te pregunta ¿deseas guardar este tono? yo le digo que efectivamente sí y ya sabes yo siempre los mando al espacio número 10 con el dial me cambio hasta el número 10 aquí tú puedes cambiar el nombre colocar el número el nombre que tú quieras yo lo voy a dejar así le doy enter y me dice ¿quieres reemplazar el sonido que ya tienes en el espacio 10? yo le voy a decir que efectivamente sí y ya está guardado mire ya está en el banco de los tonos de usuario en el número 10 como siempre para recordártelo si este tono tú lo quieres respaldar en la tarjeta lo que tienes que hacer es ir al botón función y tarjeta y apretarlos al mismo tiempo para que se abra este menú desde aquí te pregunta ¿quieres cargar el tono de usuario? yo le voy a decir lo contrario con las flechitas me cambio para que me muestre guardar y entonces aquí simplemente vamos a ponerle para no tardarme tanto nada más lo primero que es fla flauta y ¿verdad? y ¿verdad? 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 Gracias.